A 200 años de historia, Guanajuato ya tiene himno. Conoce a su autor. Hola, soy Eduardo Francisco Muñoz Esquivel. Tengo el honor de ser el compositor del himno de Guanajuato. Pues es la verdad una sorpresa súper, súper fuerte. Y quizás por esa libertad, como que mi creatividad se sintió muy libre de poder mezclar un montón de cosas. Para mí es de verdad un honor muy grande el poder estar en la historia de mi estado. Yo nací aquí, yo me siento muy guanajuatense. Y pues es una sorpresa y es un honor y es un orgullo muy grande. Me inspiré muchísimo en cosas muy puntuales de los sonidos de Guanajuato. Me inspiré mucho en los guiones de la Sierra de Jichú. Me inspiré mucho en el Tundito. Me inspiré mucho en el Torito. Me inspiré mucho también en la Tuna, que es esta celebración de las estudiantinas en la ciudad de Guanajuato. Y sobre todo también había una necesidad muy fuerte de rendirle homenaje a una poética que para mí fue trascendental en la historia de la música mexicana, que es la de José Alfredo Jiménez. Yo quería que mi himno dijera cosas poéticamente padres, pero que fueran accesibles a todos. Traté de hacer mis versos en décimas. Las décimas son una forma métrica de verso bastante compleja. Y aproveché también para poder jugar un poco con un metalenguaje en el que hago un acróstico de la palabra guanajuato. La primera letra de cada línea del verso hace la palabra guanajuato. Y pues fue muy divertido también darle sentido a todo lo que se está diciendo con esas generalidades. Estoy muy emocionado. Espero yo que los guanajuatenses puedan hacer estas palabras, esta música suyas, que fue la intención desde el principio. Tengo muchas expectativas, pero realmente estoy muy contento con el resultado final. Me gusta mucho el himno. Yo espero que la gente cuando lo cante, cuando lo sienta, cuando lo entienda, cuando lo estudie, también sienta que hay un pedacito de todos nosotros. Yo espero que sientan mucho orgullo. Yo espero que sientan una invitación también a voltearnos a ver y sentirnos pertenecientes al Estado y saber que podemos unirnos y que si nos unimos, pues podemos echarle ganas a cualquier complejidad que se avecine. Que el himno por sí mismo pueda hablar ya cuando no estemos en el tiempo, pueda seguir llamando a eso, llamar a ese guanajuato a estar unido y en paz. Escucha y comparte tu himno. Siente Guanajuato. Congreso del Estado de Guanajuato. 200 años de Guanajuato, libre y soberano.